Vamos a contar algo que le pasó a una persona que dejó tan solo 5 minutos, 5 minutos, su vehículo estacionado en la estación Rosario Norte y fue suficiente para que le robaran efectos personales. Aparentemente utilizando el famoso mecanismo de inhibidores de la alarma, del mecanismo de seguridad del auto. Parece que lo deja cerrado, pero no, y cuando volvieron se encontraron con que le faltaba de toro. Carolina Lochelso nos trae esta historia. Hola, Caro, buenas noches. Muy buenas noches, y así es, tenemos que seguir hablando de un robo con inhibidor. En este caso, como bien mencionaban ustedes, a metros de la estación Rosario Norte, a metros también donde está la Secretaría de Cultura, allí un grupo de personas estaban en un vehículo, decidieron dejarlo estacionado porque tenían una reunión en la zona y en 5 minutos decidieron dejarlo allí y fue cuando volvieron al vehículo y se dieron cuenta que sus pertenencias ya no estaban. Este delincuente que llegó con un inhibidor, porque lo pudieron observar a través de cámaras de seguridad que hay en la zona, dieron cuenta que este delincuente llegó y le bastaron pocos segundos para sustraer las pertenencias que había dentro del vehículo. Se llevó notebook, se llevó documentación, se llevó ropa también, se llevó pertenencias justamente de este grupo de personas que estaban en la zona porque tenían una reunión laboral y necesitaban dejar el vehículo allí. Cuando salieron se dieron cuenta que dentro de este vehículo no estaban sus pertenencias. ¿Y qué pasó? Empezaron a preguntarse qué fue lo que sucedió ya que el vehículo no estaba violentado. Bueno, gracias a las cámaras de seguridad de la zona dieron cuenta de que un delincuente llegó al lugar que manejaba y operaba también informándose vía telefónica aparentemente con otra persona, con otro delincuente que quizás estaba haciendo de campana también allí en la zona y fue así que ingresó al vehículo y sustrajo todos los elementos. Hoy hablamos con Constanza y con un compañero suyo que nos comentaban sobre cómo dieron con esta situación y si les parece compartimos la nota. Estábamos acá estacionados en el auto, hay una mecánica que se está utilizando en Pichincha, nos dijeron en el centro territorial de denuncia que atrae inhibidores de señales. Cuando vos querés cerrar el auto se te acerca una persona que se hace la distraída, te inhibe el cierre, entonces te puede robar las cosas sin ningún tipo de violencia. Nosotros teníamos adentro todas nuestras herramientas de trabajo, yo trabajo en la universidad, soy investigadora de Conicet, tenía la computadora, se la llevaron, se llevaron la llave de mi auto también, se llevaron las pertenencias de otra compañera nuestra que tenían todos los elementos de trabajo y nos dicen que es algo muy recurrente en Pichincha. Hay grabaciones donde se ve la cara de la persona que nos robó, nosotros hicimos la denuncia ayer, acá está, lo que queremos es que agilice fiscalía porque queremos evitar que le vuelva a pasar a más personas, en tanto nos dicen que es una mecánica que se está haciendo mucho en este último mes, acá en este barrio, puntualmente. ¿A qué hora sucedió esto, puntualmente? Esto pasó a las... 10 y 35 más o menos, están registradas la hora en la cámara que toma de la Secretaría de Cultura, en un lapso de no más de 3 minutos, se ve claro como el delincuente nos ve que nos vamos para el lado de Purredón, mira, pispea, digamos, y cuando va a media vuelta abre la puerta del auto, como cualquier vecino, o sea, nadie va a sospechar, saca la mochila y se va caminando para el lado del Celedónio Escalada, para el lado del túnel. Nos comentan desde el Centro Territorial de Denuncia que hay un mecanismo que se utiliza que es atraer inhibidores y que generalmente la persona cuando roba algo manda un mensaje y la pasan a buscar en una moto y agarra por esta calle y que generalmente en el container que está cerca de las Torres Dolphin descartan todos los elementos que no les sirven, no sé, documentos, registro de conducir y demás, cosas que a nosotros nos llevaron. Lo cierto es que fuimos, no encontramos nada de eso, pero evidentemente ya está todo estudiado como sucede, entonces lo que queremos es que si están las grabaciones, y bien fue un descuido nuestro dejar las cosas arriba del auto por algunos minutos, lo cierto es que se pueden ver acá, todas las cámaras que hay, hay una cámara ahí enfrente, hay otras dos acá, hay otras allá, y fue un descuido de él dejarse ver la cara, entonces lo que queremos es que la Fiscalía accione rápido, porque si son muchas las denuncias es importante prevenir para que no le pase a más personas. Por lo pronto pudimos conseguir que de la Secretaría de Cultura nos dejen ver el video a buena voluntad de los empleados, pero estamos tratando también de conseguir las cámaras de lo que sería la parte de la estación, que corresponde a Nación, eso donde se tramita el DNI, pero bueno, nos dijeron que eso tarda mucho, que hay que pedirlo a Buenos Aires, lo cierto es que si uno ve el video, se ve claramente el modo operandi, la cara de la persona, que se va caminando muy tranquilamente, ¿Estaba solo? A peor estaba solo, llegó las dos mochilas, mandó un mensaje, nosotros lo conectamos con lo que nos dicen en el CTD, que generalmente hacen eso, esperan que alguien los pase a buscar, y tiene una salida rápida para la zona norte, y en ese contenido descartan, o sea que hay información de más o menos que es lo que sucede, porque también nos dicen que constantemente llegan denuncias de que se hace este trabajo con los inhibidores. No son improvisados, están organizados, y en ese marco evidentemente han elegido este espacio porque notan o que no está controlado o que existe mayor posibilidad de llevarse cosas. Recordemos que esto es una zona donde hay mucha nocturnidad, entonces muchas personas salen, quizás dejan una campera, anteojos, entonces hay denuncias de todo tipo de robos de estas características que uno deja en el auto y después se lo llevan. ¡Gracias! ¡Gracias!